Hoy voy a participar en un congreso como ponente en la Universidad de Jena, en Alemania. Voy a llevar una ponencia en torno a uno de nuestros intelectuales más importantes, como es el caso de José Carlos Mariátegui. Desde el punto de vista del compromiso asumido con Ciencia Activa, con CITEC y la Universidad Nacional de San Agustín, en estos primeros cinco esquemas financieros que se han realizado, para la Universidad Nacional de San Agustín y para Ciencia Activa, asumo yo, es una experiencia muy rica, puesto que es un caso único que venimos trabajando nosotros en la Universidad Pública. El convenio me parece una gran oportunidad para los estudiantes de la UNSA, porque es una puerta abierta a la investigación, y me parece un gran aporte para el país iniciarse en la investigación. Eso es lo que nosotros agradecemos a CITEC, por la seriedad, la oportunidad y la celeridad con lo que ellos han actuado, y de hecho, que en el marco de esta alianza, nosotros aspiramos que en los próximos 24 meses, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, sea una universidad referente dentro de las universidades públicas de Perú. Por eso me parece genial, me parece espectacular, y bueno, ahora nos toca a nosotros, como estudiantes, aprovechar eso y, bueno, tomar la oportunidad. Nosotros tenemos la idea de que este convenio debe seguir, creo que llegará un momento en que alcance total madurez, y por lo menos yo veo claramente que en los siguientes años, año y medio, esto debe continuar, con la misma energía, impulso, pasión con la que hemos estado actuando. Es súper importante, porque el principal objetivo, yo creo que en la universidad, es potenciar la investigación. Pensamos que esta universidad es un modelo para otras, entonces, si ellos lo pueden hacer, otras la pueden hacer, y el país necesita mucho, mucho por hacer, y entonces de eso se trata.